Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al Encuentro con las Informaciones. Estamos en este 5 de enero de 2023 y a continuación les presentamos nuestros principales titulares. El juzgado primero de sentencia anticorrupción rechazó este jueves la acción de libertad presentada por la defensa de Luis Fernando Camacho. Esto en medio de una fuerte vigilia que se realizó en el lugar y a propósito tampoco se permitió la salida del abogado defensor de Camacho. Estaremos con las imágenes. De igual manera se ha incrementado el control en inmediaciones del penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Voy ahí al penal, soy de la prensa. ¿Qué van a revisar? Vamos a ver de qué manera justificaban los dirigentes de los ponchos rojos el incremento en los controles. Ya se está controlando todo lo que es el acceso a Chonchocoro. Ellos se lo han pedido. Porque nosotros... Vamos a estar hablando acerca de la conferencia del ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, en la cual se daban algunos detalles del posible financiamiento del golpe de Estado 1. En la exposición se citó a varios exjefes militares. Uno de los abogados salió en una conferencia de prensa a desmentir todos los extremos planteados por el ministro del Castillo. En primer lugar, sorprendidos porque trata de confundir a toda la población, porque ese hecho ya ha sido investigado dentro del caso denominado... Para este viernes se tiene programado un ampliado de los gremiales en Santa Cruz. ...diferentes delegaciones de los nueve departamentos para reunirse el día de mañana en el ampliado nacional, donde se tocarán diferentes puntos álgidos, uno de los cuales es la coyuntura actual que está viviendo la ciudad de Santa Cruz, debido a la aprehensión o secuestro de nuestro gobierno. Y en las últimas horas se ha conocido una determinación judicial que condena a 70 meses de prisión para el exministro de gobierno, Arturo Murillo. En este sentido, han habido algunas reacciones políticas en nuestro país. ...actos de corrupción y una vez que cumpla esa sentencia tiene que ser extraditado en el país y también tiene que ser procesado en el país, en este caso por los gases... Es el criterio del diputado Beto Astorga de Comunidad Ciudadana, pero ¿qué dijo la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón? ...y bueno, ahí está este tema para responder a las víctimas, desacaba, desencata, los aprendidos, los detenidos, y esto es un tema pendiente para Bolivia. Y surgieron algunas dudas en las últimas horas acerca del motivo por el cual un juez, hablamos de Sergio Sebastián Pacheco, quien dictó cuatro meses de prisión preventiva en Chonchocoro para Luis Fernando Camacho, ejerce sus funciones, pues según un informe, este habría sido destituido hace varios años. ...existen varios criterios con respecto a lo que podría haber ocurrido y las respuestas que deberá dar en las siguientes horas el Consejo de la Magistratura. No solo se presenta una persona, un profesional, se presentan varios profesionales, entre ellos pues es el Consejo el que va revisando la documentación para que el postulante al final pueda acceder al cargo de juez. Luego de que algunas personas arremetieran el domicilio de Johnny Fernández causando algunos daños, este dijo que no se entrometerá en asuntos políticos. En esta época que estamos viviendo tan complicada, podamos superar rápido esta situación, yo no voy a perder mi tiempo en temas políticos, yo me voy a dedicar solo a hacer gestión. Transporte pesado dice que es preocupante la reactivación de bloqueos en el Perú. ...estén en Lima, entonces nosotros preocupados, están más de 300 unidades para ingresar a Perú y los que están en la carretera... Parlamentario peruano José Cueto pide la aprehensión del expresidente Evo Morales. ...que esté haciendo uso indeído en su condición de expresidente para buscar la separación del territorio peruano. Estas declaraciones tuvieron repercusión en nuestro país, fueron rechazadas totalmente por el senador Leonardo Loza. Mientras tanto el diputado de Comunidad Ciudadana Beto Astorga aplaudió el criterio del parlamentario peruano. ...del Perú, este congresista del Perú realmente está diciendo la realidad, Evo Morales quiere formar su partido en el Perú, o sea, quiere el más peruano, está claramente queriendo separar el Perú, hay una injerencia total de Evo Morales en el Perú. Y bueno pues, ya que la actuación... El Perú de Unidad realizará una reunión de emergencia en la cual se tratarán temas de coyuntura. No vamos a permitir otra convulsión o otra desestabilización o otro golpe de Estado en nuestro país. Y en los últimos días se han reunido varios entes representativos del país. Uno de ellos es el de los cívicos, además de otras plataformas ciudadanas, que en las últimas horas decidieron masificar los bloqueos en el país y rechazan las elecciones judiciales. Hablaremos también del reordenamiento vehicular en la sede de gobierno, pues se tiene previsto incrementar el control sindical para que de esta forma se pueda lograr mayor efectividad en el transporte de la sede de gobierno. De igual manera, haremos referencia a la declaratoria de alerta naranja del municipio de La Paz y a la observación que tiene esta instancia, algunas construcciones que fueron vendidas a varios propietarios y que no reúnen las condiciones mínimas, especialmente para soportar las condiciones climáticas en la sede de gobierno. ¿Y qué es lo que dijo la exdiputada Lidia Pati, principal denunciante, en el caso golpe de Estado 1, con respecto a la seguridad de Luis Fernando Camacho? Pues, en sus reglamentos, él sabe bien como abogado, él es abogado, no es cualquier persona para que esté queriendo torpecer, ¿no? Tiene que entender ahí, en ese lugar. Amigos, estaremos con estas y otras informaciones. Como siempre, pónganse cómodos que comenzamos luego de nuestra identificación. Noticias en Latitud Bolivia Así es, comenzamos con el desarrollo de las principales informaciones y en las últimas horas se ha conocido el rechazo de una acción de libertad presentada por la defensa de Luis Fernando Camacho. El gobernador de Santa Cruz permanecerá en Chonchocoro. La audiencia se instaló en medio de una numerosa vigilia de organizaciones sociales afines al movimiento al socialismo en las puertas del recinto penitenciario de máxima seguridad. Sus abogados demandaban el traslado de Camacho a un centro médico, situación que no fue bien valorada por los jueces, pues no encuentran argumento para que éste sea trasladado. Sin embargo, al terminar la audiencia, el abogado de Camacho no pudo abandonar fácilmente el lugar, pues existían varias personas que impedían que el jurista pueda trasladarse hacia su domicilio. Hablemos ahora de algunas movilizaciones que se realizan en nuestro país y que tienen que ver con el apoyo a Luis Fernando Camacho. Una se realizó en las últimas horas en Tarija. Tarija, hemos pegado estos letreros, Identificando un dictador claro en el país Que está aplicando una dictadura narcopolicial Apresando a los líderes de oposición Y con respecto a las movilizaciones en el país Cívicos han determinado en una reunión nacional Masificar los bloqueos en el país Y rechazar las elecciones judiciales Vamos a más informaciones Y esta vez vamos a hacer referencia Al criterio de un parlamentario peruano Con respecto a lo que denomina Ingerencia política de Evo Morales En ese país El parlamentario expresó su preocupación Por las visitas constantes De Morales A regiones del sur del Perú No hay que expulsarlo Lo que hay que es capturarlo Que esté haciendo uso indebido De su condición de expresidente Para buscar la separación Del territorio peruano De esta manera el parlamentario Pedía que la policía y la fiscalía peruana Actúen en contra de Evo Morales Rápidamente en nuestro país Varios parlamentarios del Movimiento al Socialismo Se mostraron solidarios con Evo Morales No está incentivando No está pidiendo No está asesorando El expresidente Morales Para que se divida El Estado peruano Sino para unir culturalmente Inclusive el senador Leonardo Loza Fue mucho más lejos Al descalificar al gobierno interino del Perú Cuál es el rumbo legal Político, social Del pueblo peruano Pero completamente rechazamos Y repudiamos esas aseveraciones Como una amenaza O advertencia Hacia nuestro hermano Evo Morales Con relación a algunas declaraciones Que había Por otro lado Parlamentarios de la oposición De nuestro país Felicitaron al diputado del Perú Nosotros saludamos Esta decisión del gobierno del Perú Este congresista del Perú Realmente está diciendo la realidad Evo Morales quiere formar su partido En el Perú O sea, quiere el más peruano Está claramente queriendo separar el Perú Hay una injerencia total de Evo Morales en el Perú Y bueno pues Ya que la justicia y la policía le tienen miedo A Evo Morales Que la justicia peruana Se lo lleve de una vez a Evo Morales Y lo encarcele Por la separación que está realizando en el Perú Vamos a más informaciones Nos quedamos con noticias del Perú Pues luego de la reactivación De movilizaciones en ese país Varios transportistas han quedado varados El país está cerrado El país está cerrado No tenemos acceso a diferentes puertos Matarán, Hilo Y puertos de Callao Las industrias que existen en Lima Entonces nosotros preocupados Están más de 300 unidades Para ingresar a Perú Y los que están en la carretera En los puertos En diferentes industrias Hablemos ahora de seguridad En las últimas horas Se ha capturado Al sospechoso De haber atropellado A ciclista español Vamos con la información En este tan lamentable suceso Que se lleva a cabo El día 25 de diciembre Es así que La división accidente De la localidad de Guarnes Realiza Trípticos Y notificaciones de búsqueda De personas prófugas En las redes sociales Donde dan resultados Y es así que nuestra policía boliviana Que está ubicada en Yacuiba En completa coordinación Con la policía argentina De Salta Las autoridades han manifestado Que es cuestión de horas Para que el principal sospechoso De este hecho de tránsito Pueda ser trasladado A nuestro país ¿Y qué es lo que dijo Lidia Patti Con respecto a la seguridad De Luis Fernando Camacho? Camacho De Chonchocoro Al hospital privado Nada Para eso tenemos Cada uno Tienen pues Sus reglamentos Que lo traten mal Porque Tiene que responder A la justicia El señor Camacho Por eso A veces Ellos nos han tratado Pues a nuestros hermanos Y como En humanos Ni aún más De esta manera Patti Señalaba Que no permitirán El maltrato A Luis Fernando Camacho En Chonchocoro Sin embargo Varias organizaciones sociales Afines al movimiento Al socialismo Se instalaron En una vigilia Permanente Es el caso De los guerreros De la Huipana Gracias Nosotros Estamos aquí Haciendo un acto De vigilia Para impedir A que el señor Luis Fernando Camacho Pueda fugarse Del país Ya que está Aduciendo De que tiene Problemas de salud Y para nosotros Esa es una Excusa Para que Varios asambleístas De la oposición Fueron acusados En las últimas horas Esto debido A los hechos Que se suscitaron Luego de que Luis Fernando Camacho Fueran aprendido En Santa Cruz Esta noticia La estaremos ampliando Más adelante Para conocer Mayores detalles Hablemos ahora De lo que dijo El alcalde De Santa Cruz Johnny Fernández Quien reapareció Este jueves Y dijo Que priorizará La gestión Municipal Y no perderá El tiempo En temas Políticos Esperemos Esperemos que En esta época Que estamos viviendo Tan complicada Podamos superar Rápido Esta situación Yo no voy a perder Mi tiempo En temas Políticos Yo me voy a dedicar Solo a hacer gestión Ayudar a la gente Porque eso es lo que Hace falta Una autoridad Que piense en la gente Que los ayude Para eso Y en las últimas horas Evo Morales Ha respondido A través de su cuenta De Twitter Al parlamentario Peruano Quien amenazó Con capturarlo Señaló Que Da la otra Mejilla Ante los ataques Políticos De la derecha Peruana Pero Asimismo Ha pedido Pacificar A ese país Vamos con más Informaciones Varios peajes En Santa Cruz Han sido tomados De manera pacífica Por Algunas personas Que se encuentran Movilizadas En este sentido Vamos a Apreciar Algunas Imágenes Que precisamente Dan cuenta De esta Situación Y Las mismas Que fueron Corroboradas Por Miembros De La Unión Juvenil Cruceñista Quienes Aseguraban Que Las protestas De los ciudadanos Son Totalmente Pacíficas Hablemos ahora Del Ex ministro De gobierno Arturo Murillo Quien en las últimas Horas Fue Condenado A cumplir Detención Por 70 Meses En ese Contexto Se han Expresado La Vice Ministra De Comunicación Y el Diputado De Comunidad Ciudadana Beto Astorga Con la Interrupción Del Orden Democrático Con El Golpe De Estado En Nuestro País Ustedes Saben El Informe Del GIA Que Señala Esos Temas Pendientes Y Bueno Ahí Está Este Tema Para Responder A las Víctimas Desacaba Desencata Los Aprendidos Los Beto Alcona Asegurado Que Esperarán A que Murillo Cumpla Su Sentencia Actos De Corrupción Y Una Vez Que Cumpla Esa Sentencia Tiene Que Ser Extraditado En El País Y También Tiene Que Ser Procesado En El País En Este Caso Por Los Gases Lagrimógenos Por El Sobreprecio Por Los Actos De Corrupción Lo Castillo Ha dado Una Conferencia De Prensa En La Cual Ha Expresado Su Preocupación Por El Proceso De Investigación En El Caso Golpe De Estado Uno Pues Dice Que Existen Varios Indicios Que Todavía No Habrían Sido Considerados En El Pasado 27 De Noviembre De La En El Marco De Esta Conferencia De Prensa Se Ha Señalado De Que Existieron Varios Depósitos Que En Su Criterio Habrían Financiado El Golpe De Estado De El Año 2009 Sin Embargo La Defensa De Algunos Militares Que Fueron Mencionados Por El Ministro De Gobierno Dieron Una Conferencia De Prensa En La Cual Rechazaron Tales Aseveraciones Si Hemos Escuchado La Conferencia Del Señor Ministro De Gobierno En Primer Lugar Sorprendidos Porque Trata De Confundir A Toda La Población Porque Ese Hecho Ya Ha Sido Investigado Dentro Del Caso Denominado Golpe 2 Porque Tenemos Que Recordar A Todos Que Esto Este Hecho Del Caso Denominado Golpe 2 De Manera Ilegal Fuera De Toda Norma Y figura Jurídica Se ha Procedido Al Desdoblamiento Lo que no Existe en nuestra Normativa Ahora bien Vamos a más Informaciones Y esta vez Vamos a hablar Acerca de La sanción Que Habría Recibido El juez El juez Determinó Enviar A Choncho Coro Al gobernador Del departamento De Santa Cruz Pues Según se ha podido Conocer Existe Una sanción Dentro del Consejo De la Magistratura Y a pesar De aquella Esta persona Continuaría En Las Funciones De Juez Revisa Analiza Y bueno Usted sabe Que para una Convocatoria No solo Se presenta Una persona Un profesional Se presentan Varios Profesionales Entre ellos Pues es el consejo El que va Revisando la Documentación Para que el Postulante Al final Pueda acceder Al cargo De juez Aquí hay dos Partes Una Antes de ser Juez Y la otra Después de ser Juez En el caso De ser juez Y tener Un proceso Abierto Hasta que no Tenga una sanción Definitiva Una Sendencia Se está pidiendo Un informe A las autoridades Correspondientes Para determinar La legalidad En cuanto A Sus Actividades En el Poder Judicial Están desplazando Diferentes Delegaciones De los nueve Departamentos De esta manera Gremiales de Santa Cruz Anunciaban un ampliado En el cual Tratarán Diferentes temas La coyuntura Actual Que está viviendo La ciudad De Santa Cruz Debido a la Prensión O secuestro De nuestro Gobernador Esperamos Nosotros Tomar Todas las Determinaciones Lo que tratamos De ver Y analizar Es que Las demás El ampliado De gremiales Se realizará Este viernes Y los miembros Del transporte Pesado De Santa Cruz Realizaron Una Movilización Bastante Peculiar En esta jornada Utilizando Sus bocinas Transitaron Por diferentes Arterias De Santa Cruz Miembros Otra convulsión Otra convulsión O otra Desestabilización O otro Golpe de Estado Vamos a más Informaciones Y parlamentario De comunidad Ciudadana Habría dado Certificado De trabajo Al dirigente Del CV Max Mendoza El diputado De defensa Del imputado Pues ha presentado Este contrato De trabajo Efectivamente Es un diputado De comunidad Ciudadana Entonces Se ha observado Este contrato Evidentemente Porque hay una Contradicción En los lugares Donde se puede Donde se encuentra El domicilio En el contrato Por ejemplo Señalaba Que Hablemos ahora Del servicio militar Suspendieron El licenciamiento Y por lo tanto Surge la incertidumbre Y continúan Las filas Para lograr Un espacio Que permita Que los jóvenes Puedan cumplir Con su servicio Militar Obligatorio Y en la cumbre De la paz Se han registrado Estas imágenes Las temperaturas En la sede De gobierno Han descendido Amigos Hasta aquí Llegamos Con las informaciones Muchas gracias Por su atención Estaremos con ustedes En cualquier momento Noticias En Latitud Bolivia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!